Una proposición subordinada sustantiva puede hacer cualquier función dentro de la oración, que puede hacer un sustantivo. Por ejemplo, puede hacer de complemento directo. Entonces vamos a ver cómo se usa con función de complemento directo. ¿Vale? Por ejemplo, si yo te digo, me dijo que estaba muy guapo. Te coge y dice tú, vamos a ver, yo puedo sustituir que estaba muy guapo por eso. Entonces, ¿tiene sentido decir me dijo eso? Pues sí, tiene todo el sentido del mundo. Entonces, yo lo que hago es, una vez que he identificado cuál es la subordinada, la señalo. Con sitio, porque luego la tengo que analizar. Proposición subordinada sustantiva. Y luego, para saber la función que tiene, analizo esta. Me dijo eso. Entonces yo me cojo. Sujeto omitido, él. Me dijo eso, sería el sintasma verbal. Y eso, ¿qué función tiene? Dentro del sintasma verbal. ¿Qué es? No, en esta. Es que quiero que te olvides de esta. Quiero que analices esta, que es simple. Cuando sepa analizar la simple, analiza la compuesta. Me lo dijo. Exactamente. Entonces sería complemento directo. Entonces, esta proposición subordinada sustantiva tiene función de complemento directo. ¿Vale? Y ahora ya analizo el resto de la frase. ¿Qué sería? Él. O ella. Sujeto omitido. Me dijo que estaba muy guapo. Todo entero. Todo entero. Sintasma verbal. Predicado verbal. ¿Vale? Todo entero. La subordinada está dentro. No es una cosa aparte. Dijo es el verbo. Y me es un pronombre, sintasma nominal, complemento indirecto. ¿Vale? Ya he analizado la principal. Y ahora paso a analizar la subordinada, que sería el nexo. Aquí el sujeto omitido puede ser yo, que yo estaba muy guapo, que él estaba muy guapo. Sujeto omitido. Estaba muy guapo. Sintasma verbal. Es un predicado nominal porque lleva al verbo ser, estar o parecer. Estabas el verbo. Y muy guapo. Es un sintasma adjetival. Que hace función de atributo. ¿Vale? 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 Pero la sustantiva no solo puede ir introducida por qué. ¿Vale? Puede ir introducida por un verbo en infinitivo. A ver si se me ocurre un ejemplo chulo. ¿Vale? Quiero saber tu opinión. Esto se podría decir de muchas maneras. Pero es decir, quiero que me digas tu opinión. ¿Vale? Aquí no hay nexo. La subordinada sustantiva y dos verbos. Quiero saber. Y saber, en infinitivo, es la que introduce la proposición subordinada sustantiva. La oración simple sería, quiero eso. Y en quiero eso, eso, ¿qué función tendría? Yo lo quiero. O eso es querido por mí. Entonces, esta sería, haría función de complemento directo. Entonces, la proposición subordinada sustantiva haría función de complemento directo. Y ahora, analizo la principal. Sujeto omitido, yo. Y el resto sería, sintagma verbal, predicado verbal. Porque no lleva a verbo ser, estar o parecer. Y ahora, en la subordinada, saber sería el verbo. Esto sería, sintagma verbal, predicado verbal. Saber sería el verbo. Y tu opinión, yo quiero saber, lo. Sería un sintagma nominal que hace función de complemento directo. Que no tiene nada que ver que esto sea complemento directo con que esto sea complemento directo. Son oraciones distintas. Esa es una oración subordinada sustantiva introducida por infinitivo. ¿Vale?